Este video tiene como finalidad ofrecerte una guía para que descargues el programa Winplot. Dentro de esta misma página está un enlace de DescárgateBad a la barra en la regación donde dice Acerca de Winplot y en la parte final de la hoja aparece el enlace. Damos clic y vemos que aparece aquí la página web del profesor Rick Parris, que es el creador de este programa. Vas a encontrar otras versiones en diversos idiomas, por si así lo deseas. Damos clic aquí en Winplot. Se va a abrir una nueva ventana donde aparece un archivo ejecutable. Vamos a dar en este caso el icono Guardar, ya que lo queremos tener almacenado en nuestro equipo. Y nos vamos a ir, lo vamos a direccionar en Escritorio. Elegimos Guardar. ¿Por qué en Escritorio? Bueno, pues porque ahí este programa lo voy a tener al alcance. Va a estar más accesible para cuando lo quiera utilizar. Una vez finalizada la descarga, vamos a dar aquí Cerrar. Cerramos también la página. Y vemos que aparece aquí este icono en nuestro escritorio, que nos está indicando que es un archivo comprimido. Damos doble clic y elegimos Ejecutar. Va a aparecer una nueva ventana donde nos está preguntando si lo que queremos es descomprimir. Entonces, le damos clic al botón Unzip, que es Descomprimir, y aparece aquí la ventana de que esto se ha realizado con éxito. Damos Aceptar. Cerramos. Ahora nos vamos a ir a nuestro botón de inicio. Vamos a dar clic con el botón derecho y abrir el explorador de Windows. Vamos a buscar dónde quedó almacenado nuestro archivo. Nos vamos a ir al disco C y vamos a buscar la carpeta llamada Pinut. Damos doble clic y vemos que aquí aparece nuestro programa. Vamos a dar doble clic para verificar que se haya grabado correctamente. Cerramos esta ventana que es donde nos dicen Tips acerca del archivo. Abrimos. Vemos que se ejecuta correctamente. Vamos a cerrar. Y ahora lo que vamos a hacer es tomar el ícono, arrastrarlo y ponerlo aquí en escritorio. Cerramos. Nuevamente damos doble clic y verificamos su ejecución. Y vemos que efectivamente se abre correctamente el programa. Bueno, esto es todo. Como lo vieron, la descarga es muy fácil y sobre todo es gratuita. Si tienen alguna duda, algún problema acerca del proceso de la descarga, no duden en contactarme. Gracias.